¡Suscríbete al canal! 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 No hay una que veré Pero seguimos esperando Pensé que en vida hay un hombre que vive Y me parece que se escuche los ojos En vida En vida por lo de donde estés Y ahí me levantará En vida En vida En vida por lo de donde estés Y ahí me levantará En vida Y del culo me conquiste Y de la montaña Voy a pasar Determinamos como yo sé Y de la montaña La montaña de sol La vida pasa De la montaña de sol Los años pensan en espalda La montaña de sol 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 Habla 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 y para enseñar a los campesores. Y un hombre de Dios que me ve en el ministerio es como que se metan a la casa y les dan el codo. ¡A todos hablan del ministerio! Los pastores se mueren si los pastorean, hermano. Eso es lo que nos hace felices, ¿verdad? Estoy confundido Y no sé qué hacer Si me vas conmigo Es una excesión No sé dónde ir No sé de qué cariño Ay, en el pecado Si me vas conmigo No sé dónde ir Soy el pecado No sé qué cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Eso de amar al esposo y en santidad es un privilegio, es algo que Dios nos ha sostenido. ¿Cuántos alaban a Dios? Me dijo, yo no puedo ni decirle, Señor, perdóname, porque cuando menos ahora estoy pecando otra vez. Un día a las, 10 de cada noche quiero amarte, y que separe de la vida diaria, no soy ad excusa para yo alejarme. Si logra llegar hasta el mediodía, seguro que podré cruzarla tanto, cuando llegue la noche quiero amarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por fortalecerme! Un día, un día de cada noche quiero amarte Cuando el corazón quiera aturbarse La depresión de mi ¡Gracias por fortalecerme! 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 Grito de escrúbilo Y a su nombre Cantemos esta Por la cual Dios no me mató Cantemos esta Por la cual Dios no me mató Por la cual rifle Cantemos esta Por la cual Dios no me mató Cantemos esta ¡Suscríbete! 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 mis pecados ahora puedes vivir en este mundo a mí y al resto de los días que te da yo saber a mí puedes entender que tú me has perdonado ¡No! 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 se oculta mis pecados para poder vivir en este mundo a mí el resto de los días que te da yo saber también puedes entender que tú me has perdonado ¡No! ¡No! ¿Alguien tiene gozo todavía? ¿Alguien tiene gozo todavía? ¡No! 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 Dios le bendiga este conocido ¡Alguien tiene gozo todavía! ¡Alguien tiene gozo todavía! ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos nacieron para conquistar? ¡Ay! Digo, yo he nacido para conquistar ¡Alguien tiene gozo! ¡Alguien tiene gozo todavía! Yo siento algo muy especial esta noche y esta noche la libertad se la damos al que merece la gloria No te distraigas, porque esta noche hay regalos, esta noche hay regalos, esta noche hay sorpresas para todos, esta noche cada hombre que se va a parar en esta plataforma, trae un impartimiento de gloria, trae un impartimiento de gloria, alguien le puede adorar, alguien le puede adorar, denle palma fuerte, no te distraigas, no te distraigas. A usted Pedro Figueroa abre esta noche, para que los amantes, con una palabra de bendición, porque Dios está a los hombres, los cambios, los hombres, ¿cuántos siguen alegres? Sí, ¿cuántos siguen alegres? Señor le bendiga, tu señor le bendiga, ¿cuántos puede levantar sus manos arriba? Bate tus manos arriba. Bate tus manos arriba, ahora quiero que vayas tus manos arriba y mire para el cielo arriba, mire ahora, mire al cielo, algo estará aconteciendo en milésimos de segundos, diga conmigo Espíritu Santo, yo quiero que hoy me llenes, voy a entrar en unos minutos, donde tú me vas a llenar, dígale, donde tú me vas a llenar con tu gloria, donde tú me vas a llenar con tu gloria, a la cuenta de siete, prepárese porque algo está aconteciendo aquí. Hay un fuego del Espíritu Santo, hay un fuego del Espíritu Santo que está fluyendo, levanta tus manos arriba y fluye. Ahí está, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Yo veo gente restaurándose, yo veo gente restaurándose, yo veo gente restaurándose, yo veo gente restaurándose, gente restaurándose, gente restaurándose, gente siendo sana ahorita. Dos, cinco, seis, cinco. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos viniendo! ¡Vamos viniendo! ¡Vamos viniendo! ¡Háganlo de pleno, no tenga vergüenza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me cuento, me cuento! ¡Allí donde está! ¡Ahora, ahora! ¡Los muros se caen! ¡Los muros se caen! ¡Los muros se caen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Muros! ¡Caen! 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 ¡Caen los muros! ¡Allá en la derecha! ¡No tiene gente que está recibiendo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cuando la tengas, no la tengas! ¡A la gente que está haciendo la historia! ¡Por la gloria poderosa! ¡A tu extraordinario! ¡Gloria a esta noche! ¡Ha entrado en lajos! ¡Los! ¡Los para Cristo! Siempre que algo está pasando por ahí y dice que la Biblia, que Jesús le dio toco a aquel cuerpo y al instante se levantó ¡Aquí a noto se fue! ¡Alguien que está por tener algo que ha perdido! ¡Algo que está en momentos difíciles! ¡Algo que no podía conquistar! ¡Algo que ya te habías decidido o designado a decir que me ha perdido! ¡A esta noche! ¡En este estádio! ¡De aquí, de este lugar de laja! ¡Ha llegado una rueda! ¡Vamos a que alciende su gloria! ¡Vamos a que alciende su gloria! ¡Suelta su gloria! ¡A que alciende el cielo! ¡Fiel! ¡Vamos a que alciende su gloria! Jesús siendo y estando por su depado Jesús de la cruz perdida mirada de esa mirada a la ternura de esa ternura a la confianza a la salvación gracias de la cruz tu vida sin terminar siempre se borlaban más señor yo aquí aguardas a caminar así de muerto por la sangre que derramaste en destacados de un rastro dígale pero te esperaré cuando lo esperan levanta su mano arriba cuando lo encadenaré por mí pero te esperaré gracias el Espíritu Santo yo de mí Jesús aleluya pero te esperaré cuando lo encadenaré que te interesaré que te interesaré que te interesaré aleluya pero te esperaré que te interesaré Jesús en los que están esperando Jesús levanta sus manos levanta los que se destruyen el rato hay que esperar con tercera esta mirada y la segunda baila baila con tus ojos preciosos baila con tus ojos preciosos baila con tus ojos preciosos y los llámenes aceptados que esta noche estamos aquí por la muerte ¡Gracias! 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 Hay un pacto de gloria, hay un pacto de gloria, yo siento que este mover es por una provocación que había desde muchos días, estaba realizado este evento, que el ministerio de Dios es la única respuesta, yo sé que estás en una posición para poder recibir mi salvación y milagros, lo que se necesita aquí, esta noche, Dios es la única respuesta, apláidelo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Que se escuche! ¡Allá en la ría! ¡Adámenle! 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 ¡ al evangelista Edi Velasco. Vamos a ser breves, una palabra fresca. Esta noche, el cielo es abierto. Sigan alabando. Sigan alabando. Sigan alabando. Sigan alabando. ¡Betalle para la Balsa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Alarme, alabame, alabame! ¡Alarme, alabame! ¡Alarme, alabame! El Dios de los milagros está aquí, ¿verdad? No hay enfermedad, no hay problema, no hay dificultad, que Dios no la solucie. Usted ha venido con una fe. Usted ha venido con petición delante de Dios. ¡Prepare su corazón! ¡Prepare su vida! ¡Pero que los rezos se van a enderezar! ¡El cielo se viene a caer! ¡El cáncer se queda! ¡El castito se queda! ¡Dale, suelo de Dios! ¡Dale, suelo de Dios! ¡Dale, suelo de Dios! ¡Dale, suelo de Dios! ¡Qué, losychoso de Dios! ¡El decidido, suelo de Dios! ¡Dale, suelo de Dios! ¡Dale, suelo de Dios! ¡Gracias por ver! 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 Hace tres días comenzó a ser atormentada el cuerpo comenzó a ser atormentado y yo me di cuenta que espíritus querían atormentar el cuerpo de mi madre y yo me dijeron, ¡Gracias por ver! 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 destruida, con pestes con enfermedades, con problemas con circunstancias pero hoy hay uno que venció a Satanás y desblojando a los principados y a los potestades las exhibió periclamente en la cruz del temblor a la bolera a la bolera a la bolera Cristo vive a su nombre a su nombre a su nombre leche de milagros de prodigio de señales no se dengue el de hoy en nuestro Dios en todo el poder de nuestro Dios me bendiga me le jude me le fortalezca en el nombre de Jesús gloria de Dios levante su mano a Dios aleluya gracias gracias dígale gloria de Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y por la fe de los que le llevaron, el Señor se compadeció de ese paralítico. Tú veniste, mujer, tú veniste creyendo en un milagro y yo te llamó al frente. Porque los milagros hay que arrebatarlos. Tú tienes un familiar postrado en tu casa y Dios te está llamando, mujer. Pasa al frente porque si tú pasas, tú te llevas tu milagro. Tú te llevas tu milagro. Santo es el que vive. 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 Sigue orando su gloria. Sigue orando su gloria. Sigue orando su gloria. Aquí está Jesús, el que hace milagros, el rey de reyes, un Señor de señores. Sigue orando su gloria. 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 ¡Aquí está el Dios de un posible! ¡Oh, Señor! ¡No te llamo, varón! ¡Tienes que arrebatar tu milagro! ¡Señor, estás aquí! ¡Venle palmas al Señor! ¡Jesús está aquí! ¡Jesús está aquí! ¡Señor, estás aquí! ¡Venle palmas al Señor! ¡Señor, estás aquí! ¡Venle palmas al Señor! Una vez que escuché que el profeta Miguelito de Banchito dijo que los que tenían dinero se sanaban en los hospitales y en Estados Unidos, pero los de la fe, los cristianos, los hermanos en Cristo, los pobres, se sanaban en los altares de la iglesia. ¡Y en esta noche tú también me tienes dinero! ¡Pero aquí está el dueño, el oro y la plata! ¡Aquí está Jesús! ¡Aquí está el Rey de Reyes! ¡Y Señor de señores! ¡Y alma que adora a Jesús de la gloria! ¡Venle a amar a 14 varones! ¡Dios me dio nombre! ¡César! ¡César! Dentro de esos 14 varones hay un César Y esos 14 varones han tenido un dolorcito en el corazón Y esos problemas porque han tenido una arteria tapada Yo los voy a llamar rápido porque yo quiero dar Yo quiero dar, yo quiero decretar Yo quiero invocar al Rey de Reyes y Señor de Señores Para que queme esas maldiciones impuestas por Satanás Oh Señor, mi alma te adora Mi alma te adora Hay gente que tiene pena pero ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, déle palmas al Señor Déle palmas al Señor Ayúdenles en la fe, ayúdenles en la fe Ayúdenles en la fe, ayúdenles en la fe Oh Señor Señor estás aquí Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Estamos aquí Esta campaña es de sanidad, milagros y prodigios De sanidad, milagros y prodigios Y aquí está el que vive, aquí está el que reina Así es Y no lo que no sé Ya no sé Yo le voy a pedir en el amor de Cristo hermano que pasaron Agárrensele la mano y hagan una fila recta Porque todos van a indicar al que vive en usted pueblo Usted está declarando solidán Seamos esos hermanos que apoyamos en la fe La Biblia dice que el que sea fuerte en la fe Y ayude al débil Si usted sí no me unido Ayúdenle a estos hermanos Que han sido azotados Por estas enfermedades diabólicas Santo es el que vive 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 Oh Señor Santo es el que vive Que lindo Jesús Que lindo Jesús Que lindo Jesús Yo quiero orar para el espíritu que me detiene María Cruz Dios te está llamando María Cruz Si usted no pasa el problema suyo Mi problema es que Dios me hable Yo tengo que cumplir con ordenanza María Cruz Dios te está llamando Tú vives María Cruz En una casa de madera Dios te está llamando Porque Dios quiere bendecirte Tiene familiares que no estoy decidido Que se han olvidado de ti Y Dios quiere tocar a esos tus amigos A esos familiares Oh Señor Jesús No hay matadera Eso de la gloria Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar A la cuenta de Obre El Espíritu Santo Empezar a quemar los barcos Empezar a purificar su sangre Empezar Empezar a la cuenta de una A la cuenta de dos A inventar uno de Dios A la gloria de Dios Hay matadera Hay matadera Tres 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 ¡Gracias por ver el video! 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 esta es la noche de la razón esta no es la noche de la excusa para quedarte ahí abandonando tu llamado porque esta noche hay un llamado de Dios para alguien que está en este campo que tiene que volver a servirle a Dios Dios viene esta noche a buscarte porque hay un llamado en tu vida te lo has abandonado te ha quedado en espalda a Dios y yo te estoy llamando esta noche lo que está viviendo Dios te está llamando lo que ha venido a tu vida Dios te está llamando lo que se ha levantado Dios te está recordando esta noche que te llamó que tu Dios que da la buena ansiedad de tu vida no para que le desperdicie o para que abandone tu llamado sino para que vuelva sino para que venga y decirnos a Dios Dios te está llamando esta noche porque hay un llamado a ti y la Biblia dice que fue uno de los que bajaste la Biblia dice que cuando viene el problema yo opino a quitarle el sueño de él yo opino a recordarle de él que había un llamado ayer y aquel hombre que había abandonado si de malo recordar que lo que había ayer era un tontido era una unción era un liderazgo era un llamado y el cobarde que había abandonado y el cobarde que había abandonado volví a regresar ¿cuánto le daban ya esta noche? ¿cuánto le daban ya esta noche? no le costó su lado el curadito estoy cerca de alguien que abandonó su llamado ese villadejo recordó a R.P. no quiero ver esta palabra aquellos que sienten que han abandonado su llamado aquellos que por un problema abandonaron el servicio en la obra aquellos que se han estado flojos en la obra aquellos que se han aflojado por un problema por una nación lo que estás viviendo no te va a matar lo que estás viviendo no te va a destruir a destruir lo que estás viviendo esta noche esta noche te estoy recordando que dentro de ti hay un hombre hay un hombre valiente y lo tupo para este tiempo amigo, amiga que te estoy llamando esta noche tú que has abandonado tu llamado tú que te sientes que no eres el mismo tú que estás apunta a volver al mundo por problemas problemas internos en tu casa problemas internos en el ministerio pero Dios te está llamando esta noche para que vuelva a tomar la batuta porque hay un caudillo dentro de ti hay un liderazgo dentro de ti y en la noche que Dios te dice no abandona tu llamado porque te necesito para este tiempo te cogí ¿cuánto le damos a hoy esta noche? ¿cuánto le damos a hoy esta noche? ¿cuánto le damos a hoy esta noche? Dios está llamando a alguien que había abandonado Dios está llamando a alguien que había abandonado a su llamado Dios está llamando a alguien que tiene que tomar de nuevo la batuta porque el diablo lo que quiere destruirte pero esta noche no es a venir a darte vida y vida abundante tienes que correr esta noche esta es la noche de tu llamado esta es la noche que Dios te dice vuelve vuelve antes que tienes que pensar que lo que está viviendo no ha venido para destruirte lo que está viviendo ha venido para recordarte que hay una valentía dentro de ti no es por matarte ni por destruirte es porque te levantes esta noche y le sirves a Dios y te lees por tu familia por tu casa y por el ministerio no te estoy llamando esta noche no te estoy llamando esta noche no te estoy llamando a gente que ha abandonado su llamado no te estoy llamando a gente que ha abandonado en su ministerio el llamado no te lo estaría dado esta es la noche que vuelves a empezar esta es la noche que vuelves a pararte esta es la noche que le dices al diablo se te olvidó que murieron que me llamaron y lo que el canto de mi es la unción del todopoderoso yo te estoy llamando esta noche amigo yo te estoy llamando esta noche yo te estoy llamando esta noche si hay alguien que ha abandonado su llamado venga al altar esta noche si hay alguien que ha abandonado su llamado venga al altar esta noche si hay alguien que dice yo he abandonado mi amado yo siento que no soy el mismo yo no soy la misma yo siento que estoy a punto de perder mi amado venga esta noche yo te estoy llamando esta noche amigo amiga otro de todo que real que se ha portado que se ha despiado esta noche que vuelvo a su llamado esta noche que Dios te dice quiero tratar contigo quiero levantarte restaurante ayudarte corra esta noche o que es una noche por alguien alguien que necesita volver a su llamado venga al altar alguien que necesita volver a su llamado venga al altar esta noche venga a su llamado venga corra salde de donde está y corra al altar esta noche declaro que todas las almas que están o que activas se sueltas por el poder de la parada que no te venís corra corra la vida dice que mientras el tiempo tienes que correr hay muchas más que están aquí que tienen que venir al altar como está con el señor venga al altar como está con el señor venga al altar esta noche te estoy llamando ven esta noche venga al altar gente que está abandonada abandonada se lo ha dado venga al altar esta noche gente que está en el cielo venga al altar esta noche salga levanta se venga al altar gente que le dé la espalda Dios yo te estoy llamando esta noche venga al altar esta noche yo te estoy llamando a la espalda al Señor, al amado Señor, Dios te ama, Dios te amante, amigas, 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 porque te te plodo, que te pierdas las piernas de Dios, esta es la noche que te hacen de nuevo, esta es la noche que Dios quiere cantar contigo, esto te amante esta noche, amigas, yo quiero verte esta noche porque Dios te amante en tu vida, en tu vida, que te frentes el alma, Señor, para que a ustedes, amigas, 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 ¿Cómo está el Señor de la Salva? ¿Cómo está el Señor? ¿Cómo está el Señor de la Salva? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los que van a entregarse vida a Cristo Los que van a reconciliarse repiten en coración conmigo esta noche ¡Cierren sus ojos! Tú que te vas a reconciliar esta noche flavours de Cristo Todas estas dispuestas a salir del pecada Tú que estás dispuesto a salir de la droga, del alcohol, de la botella, de la fermentación. Tú que estás dispuesto a volver a tu llamado. Tú que estás dispuesto a hacer un trato con Dios esta noche. Repite conmigo esta oración, Señor Jesús. Dígalo, Señor Jesús. En esta noche te entrego mi vida. Perdono mis pecados. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Hoy declaro con mi boca y creo en mi corazón que tú me diste por mis pecados, pero resucitaste ese tercer día. Y hoy estás a la diestra de Dios, Padre. Y hoy declaro con el poder de la palabra que soy salvo para honra y gloria tuya. Y ayúdanos, Señor, a no detenerme, a no fallarte y a servirte. Gracias a Jesús por salvarla. De la gente estar más al Señor esta noche. Dese a la gente. Con palomarios. a su nombre es una bendición hermano estar con todos ustedes y esta noche ha sido una noche de mucha bendición quiero decirle a mis hermanos a los líderes y pastores del ministerio de Dios es la única respuesta que invadamos los lugares donde nosotros vivimos que hay que hacer más evangelización personal los que no tienen a cargo una iglesia pues que lo hagan a domicilio porque la recompensa no la vamos a tener del ministerio, la vamos a tener del Señor y quizás tú no vas a ser tomado en cuenta quizás por los ministerios pero vas a ser tomado en cuenta por Dios lo importante es que nuestras obras estén escritas en los libros de Dios entonces los invito a que hagamos un evangelismo personal donde vivamos en los lugares donde vivamos y si vivimos aquí en Lajas el Señor me dijo una vez cuando Lajas estaba siendo invadida por la maldad me dijo Lajas la puedes controlar con las iglesias poniendo iglesias en cada barrio eso va a corretear la mucha maldad que había y yo no sé si ustedes dan cuenta que mucha maldad se ha terminado pero esto quiere más para que conquistemos estos lugares para que Lajas sea un pueblo de Dios un pueblo temeroso de Dios que el ojo de Dios esté viendo a Lajas pero necesitamos que erradiquemos la rivalidad entre nosotros mismos que no nos veremos con indiferencia entre los consiervos sino que los amemos unos a los otros sino que estemos pensando en una misma mente en un mismo sentido y que no haya egoísmo ni envidia entre nosotros que seamos un solo hombre y que las cosas las hagamos como para el Señor y así vamos a rescatar a este pueblo de Lajas y a los pueblos donde estemos viviendo vamos a invadirlos y vamos a llevar el mensaje de restauración de la familia vamos a restaurar los matrimonios porque si usted se fija que este es un mal que este último tiempo está sucediendo por falta de palabra de Dios por falta de consejo por falta de de liberación los malos espíritus se están apoderando trayendo infalos rechazo aburrimiento a las parejas a la familia y están trayendo enemistades entre parejas y se están desintegrando por falta de conocimiento de Dios entonces es necesario que nosotros el trabajo que tengan que tenemos pendiente es que comencemos a entrar a los hogares y llevemos ese mensaje de restauración ese mensaje de vida ese mensaje de conciliación ese mensaje de armonía ese mensaje de perdón familiar ese mensaje de perdón conyugal para que los matrimonios vuelvan a darle sentido a la vida conyugal no los dejemos avasallar por el enemigo vamos a conquistar los pueblos vamos a conquistar las aldeas los caseríos y las ciudades de esa manera llevando un mensaje persuasivo un mensaje de autoridad un mensaje de poder un mensaje que liberte a las familias que están inlutadas que están tristes que están siendo avasalladas por las fuerzas del mal arrebatémoselas con el poder y la autoridad de Dios y hagámoslo para el Señor no los cansemos no los fatiguemos creamos y no los sintamos solos queridos hermanos queridos consiervos sintamos que el llamado lo recibimos de parte de Dios y la recompensa la vamos a tener de nuestro Señor de Dios hagámoslo para la gloria y la honra llevamos el bien llevamos la paz a los hogares donde lo necesitan ¿cuántos salvan al Señor? y te voy a decir no importa los problemas que estés viviendo no importa las situaciones que estés cruzando el Señor es poderoso para ayudarte el Señor es suficiente para ayudarte a restaurar tu vida para darte un sentido positivo para darte valores para restaurarte para vendar tu corazón para sanar las heridas para borrar los malos recuerdos para quitar el desprecio el menosprecio Dios promete ayudar al pobre a levantar al pobre del polvo y al menesteroso alzarlo del muladar Dios nos va a dar fuerza Dios nos va a dar capacidad para que trabajemos Dios nos va a proveer Dios nos va a abrir puertas para que trabajemos para que luchemos por nuestra familia y las cosas van a cambiar las cosas van a ser diferentes porque vamos a tener una fe y vamos a tener una fuerza dada de Dios para que luchemos y trabajemos por nuestra familia yo quiero que esta noche sienta el impacto de Dios que siente esa fortaleza que Dios le va a dar en esta noche que siente ese ánimo que siente esa fe que siente ese fervor que Dios le va a ministrar en su vida Dios va a transformar tu mente Dios va a transformar tu corazón Dios va a traer restauración Dios va a traer cariño y amor a tu vida ¿cuántos salvan al Señor? muchas gracias hermanos a todos los que en esta noche han estado en esta campaña de una u otra manera usted está contribuyendo al desarrollo de estos pueblos muchas gracias en nombre del ministerio Dios es la única respuesta yo le doy gracias por haber venido a este lugar y créame yo soy un hombre de fe yo soy un hombre que creo en el poder de Dios yo creo que ya comenzó una obra interna en tu vida y esta palabra queda aseverada y esta palabra va a llevar frutos y muchos frutos a tu vida familiar y cultural todos los que hemos participado en esta noche vamos a tener un pensamiento diferente yo les digo que nos sanemos nuestra vida que sanemos nuestros corazones que renunciemos a las venganzas a las envidias a las cosas de egoísmo que hemos traído por ancestro y por herencia familiares que hemos traído renunciemos a eso y comencemos a ver las cosas de otro punto de vista y miraremos resultados positivos en los pueblos y en los lugares que nosotros tenemos y damosle al Señor que tenga misericordia en nosotros digámosle yo no quiero ser egoísta yo no quiero ser envidioso yo quiero ser un hombre lleno de amor lleno de la misericordia de Dios para llevar restauración a veces nosotros podemos estar equivocados la biblia dice que con amor y sabiduría se corrige el pecado si no es verdad se va a matar a otros para hacerlo reconocer yo que me he puesto a pensar hermanos que yo me consideraba que iba la fuerza cualquiera no me convencía pero con alguna gracia yo puedo ser un hombre fácil pero la fuerza es bien difícil entonces así consideres usted a tu hijo a tu esposa o a ese familiar que tú quieres convencer convencerlo con la gracia de Dios convencerlo con el amor de Dios lleva algo que le impacte internamente en su corazón en su mente y así lo vas a convencer pero a la fuerza a golpes al regaño muchas veces hemos criado hasta odios entre familia queriéndolos convencer y así es imposible hermano así estamos perdiendo el tiempo así estamos haciendo crecer el odio la venganza el rencor familiar más bien cambiemos el disco démosle vuelta a esta cosa y tratemos de conquistar las cosas con la sabiduría y el conocimiento de Dios por eso le da sabiduría al hombre la inteligencia para que conquiste las cosas a través de inteligencia a través de sabiduría no una sabiduría humana sino una sabiduría del cielo que Dios le da a sus siervos y a sus siervas la Biblia dice que que Dios en el último tiempo derramará de su espíritu sobre toda carne y sus hijas y sus hijos profetizarán de parte de Dios yo soy un hombre que estoy concluyendo he traído un legado de parte de Dios para que los jóvenes hablen de parte de Dios para que los los ancianos que se sientan llenos del poder de Dios puedan profetizar puedan darle palabra positiva a su familia ¿Usted se acuerda que el egoísmo la envidia viene de ya hace mucho tiempo de aquellos tiempos de David cuando David fue ungido la familia no estaba de acuerdo pero aquel cipote después de que fue ungido le fue a dar vuelta al gigante golear entonces ahorita hay un gigante golear que es la envidia el rencor las enemistades en los pueblos en la misma familia es necesario que se levanten los Davides es necesario que se levanten los jóvenes con una unción persuasiva de profecía para restaurar la familia comencemos a enfrentarlos en la familia con una palabra profética con una palabra que venga del cielo de parte de Dios y comencemos a llevar transformaciones a los pueblos y a las familias comencemos no temas soltar todo temor y toda situación que te agobia y que te inyecta situaciones difíciles de incapacidades que tú dices que no lo puedes hacer levántate en el nombre de Jesús te lo digo en esta noche que te levantes yo defiendo sobre ti que te levantes ahora no te lo estoy suplicando te lo estoy ordenando en el nombre de Jesús que te levantes con una autoridad profética levántate en el nombre de Jesús no importa lo que quieran pensar o decir de nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios la Biblia dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie esta palabra que en esta noche están escuchando y la van a ver muchos a través de las redes sociales esto es imparable esto va a persuadir esto va a convencer esto va a conquistar esto va a llegar a las naciones conquistando y restaurando la familia y también los ministerios porque los ministerios poco a poco han ido decayendo por la envidia por el egoísmo que se han metido entre los mismos hermanos el enemigo los ha engañado trayendo situaciones difíciles y sutilmente se han ido infiltrando en los ministerios en las iglesias y los ha ido poniendo rivalidades entre nosotros esto tenemos que cortarlo con el poder de Dios esto tenemos que anularlo con los decretos y los heridos de Dios colpámonos a Dios colpámonos en paz en armonía colpámonos en una pena en comunión con nosotros en el nombre de Jesús yo le digo que esta noche lo levantamos con nuevas ideas con nuevos propósitos esta es la noche de nosotros esta es la noche de muchos jóvenes esta noche lo va a llevar por testimonio usted que a partir de esta noche usted se levantó con una con una nueva visión esta noche esta noche usted va a construir nuevos valores en tu mente en tu corazón usted va a ser parte de una familia de la misma familia pero con pensamientos con cosas diferentes a las que había tenido antes aquellas cosas que te acomplejaban que te incapacitaban ya no las vas a tener vas a tener una fuerza de Dios vas a tener una nueva voluntad vas a tener nuevos pensamientos vas a tener pensamientos de bien vas a tener pensamientos de poder y de claridad vas a ser diferente vas a marcar la diferencia hay un mal en nosotros muchas veces muchas veces oímos profetas dar decretos dar redictos y nosotros el día de mañana seguimos iguales yo les voy a decir una cosa yo hablé una vez oí profetas que hablaron a mi vida y tengo 28 años de haber escuchado esas palabras y todavía no me han olvidado yo no ocupé más yo no ocupé más de más de una vez que un profeta un profeta me visitó y me dijo esto dice Dios para tu vida y ponerte en la brecha y punto y de allí para allá yo comencé a ser un hombre diferente me puse en la brecha otro día y a partir de ese día nunca ha faltado gente en mi casa porque yo no creí yo creí que era un hombre diferente que yo era un hombre que me dijeron vos naciste para conquistar vos naciste para surtar la tierra vos naciste para llevar bendición a los pueblos vos naciste para marcar la diferencia entre los pueblos donde quiera que hemos ido haya estado la bendición del Señor a la gloria y la honra de Dios pero Dios quiere algo hermano que nosotros tomemos decisiones radicales con nosotros mismos a veces nosotros no tenemos carácter de hombre comencemos a dejar un rastro de hombre comencemos a darle que la gente ha pensado que el carácter de hombre últimamente se ha perdido muchos hombres me han dicho a mí antes no se ocupaban escrituras para darle préstamos a uno pues le voy a decir que yo todavía no ocupo escrituras para que alguien me dé préstamos a mí a mí me puede dar dinero en un monte otro y yo sé que sabemos yo y él y Dios son mentiras que la gente sola se va arruinando y va creyendo que eso eso no es cierto usted solo es de que diga de aquí para allá soy de palabra yo y tú soy un verdadero evangelista soy un verdadero hombre de Dios soy un verdadero pastor soy un verdadero profeta eso usted tiene que tomar la decisión y las cosas que al día y mañana son diferentes usted es diferente su nombre es diferente las publicaciones los comentarios que van a hacer en los pueblos son diferentes pero de ti depende dejemos de ser mentirosos dejemos de ser falsos dejemos de ser escuchadores dejemos de ser envidiosos dejemos de ser todos aquellos que nos sirven y de ahí vamos a llevar sanidad a los pueblos cada ave tiene su plumaje y nadie se va a confundir que es otro tipo de ave le van a decir el nombre de la ave por el plumaje que le vieron cuento salón al señor que no esté con ustedes yo pienso que mañana vamos a ser diferentes aleluya los profetas los profetas decretan y si usted cree una palabra de un profeta eso es un decreto ese es un edicto eso rompe eso eso traspasa eso eso lo pone en otro lugar y muchas gracias a todos a todos a todos grandes y chiquitos y aquí para allá vamos a ser testigos del señor el señor el señor estaba diciendo ahora a mí temprano porque había muchas oposiciones me dice mira yo ahora voy a honrar la palabra de mis siervos por eso estamos aquí necesitábamos muchas condiciones para estar aquí pero estuvimos porque el señor me dijo voy a honrar esta noche la palabra de mis siervos estas palabras que ustedes han escuchado esta noche todo lo que ustedes han escuchado esto ha sido honrado por Dios esto va a traer resultados positivos a tu vida te lo aseguro que tu vida no va a ser igual Dios ha hablado a tu corazón Dios ha hablado a tu vida Dios ha tocado ayer estaban los miembros de tu cuerpo afectados Dios ha traído sanidad a tu próstata Dios ha traído sanidad a tu vida Dios ha traído cambios Dios ha reformado muchas cosas que en tus nervios que en tu mente estaban dilucadas estaban trastornadas Dios ha traído bien Dios ha traído paz Dios ha traído armonía Dios ha traído restauración Dios ha traído perdón a las parejas Dios ha traído perdón a la familia Dios ha traído perdón a estos pueblos a estos municipios y tenemos la fe y la confianza en el señor que esto cada día va a ir agarrando una dirección diferente una dirección de paz una dirección distinta una dirección que va que vamos a ser deseados más bien a este municipio esto nosotros tenemos que construirlo hacer una tierra deseable una tierra de paz una tierra de bien una tierra de trabajo una tierra de armonía una tierra de bendición nosotros los cristianos nosotros los pastores nosotros los hijos del señor somos los llamados a transformar estos pueblos que Dios me lo diga a todos que el señor sea su verdadero Dios Dios bendiga la vida del profeta Elías Dios bendiga a nuestro padre espiritual cuanto lo bendice el amor el amor el amor индia Pato Ramón dice que quiere cantar un poco, y vamos a, no sé yo, sé tú poner lo que es. ¡Estamos alegres! Vamos a ver un mequito para que va. ¡Ja, ja! Diga, la tumba quedó burlada, la tumba quedó vacía, la tumba quedó burlada. ¿Cuántos alaben a un de pivo? La tumba quedó burlada, la tumba quedó vacía, la tumba quedó burlada. ¡Cuántos alaben a un de pisto vivo a su nombre, pastor Ramón con nosotros esta noche! ¿Cuántos alaben? ¿Dónde están los valientes de Jehová? ¿Dónde están los valientes de Jehová? ¡A su nombre! Pude, Señor, creo en lo que has profetizado ahora. Y ahora me siento libre, porque tu presencia me libera. Y quiero cantarte esta canción, allá estás tú. Para estar en tu presencia, y poderte contemplar. ¡Oh, yo necesito, necesito estar conmigo. Necesito estar contigo. Necesito, juguera. ¡Esta ámbida, Señor! ¡Veo, Señor! ¡Que rezar en tu presencia! Y poderte contemplar He recibido palabra presentita Necesito estar contigo 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 No, cántelo, 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 cántelo. Cántelo, cántelo, cántelo. Cántelo, 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 cántelo. Cántelo, cántelo. Cántelo, cántelo, cántelo. Tú mismo destruyes mi sacrificio. Tú mismo, si no, perdonas. Hermanos, el Señor Jesús en la cruz perdona y deja quieto al diablo. Y después de la cruz, tú vives por gracia. Pero cuando tú no perdonas, quita la cruz, quita el sacrificio. Y ese es el problema, tenemos que perdonar en el nombre de Jesucristo. Tenemos que perdonar en el nombre. Si tú no perdonas, destruyes mi sacrificio. Así que a perdonar, hermanos míos. A perdonar. Y este año el Señor me decía, es un año, el profeta ya profetizó. Eso se va a dar. Dios te va a cambiar. Porque nosotros venimos aquí a bendecirte. Y el Señor me dijo, quiero tener este año un minuto de sinceridad contigo. Contigo, un minuto de sinceridad. Que me cuentes lo bueno y lo malo y no te preocupes. Yo lo saco. Yo te ayudo. Yo te bendigo. Yo te suelto. Yo te rescato en el nombre de Jesús. Haz un hombre. Un minuto de sinceridad. 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 Llévate esto. Sinceridad. ¿Soy sincero o no le quiero contar a Dios lo que Él ya sabe de mí? Él te quiere dar autoridad este año. Para que el diablo no te esté quitando la autoridad. Y tú vas a ser sincero. Le vas a contar lo bueno y lo malo que hay aquí. Lo bueno lo multiplicará y lo malo lo sacará. Porque Él este año te ayuda. Dale palma. Porque Él este año te ayuda. Este es el año de nosotros. Él nos da la autoridad. Aleluya. A su nombre. A su nombre. No tengas miedo. Cada día examina tu corazón y sé sincero con Dios. Señor, tú sabes que hay esto que a ti no te agrada. A mí me agrada. Pero sácalo. Sácalo. Te doy permiso. Ya hemos recibido esa palabra profética. Y yo sé que tú llevas un decreto de Dios en el nombre de Jesucristo. Te bendigo. Dale palmas fuertes al Señor. Dale palmas fuertes al Señor. Dale palmas fuertes al Señor. Pero aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Te bendigo, iglesia. Te bendigo. Que Dios nos lo bendiga más. Que Dios nos lo bendiga más. Que Dios nos lo bendiga más. Que Dios te abra los anhelos de tu vida. Gracias por haber venido. De muchos lugares. De Cotepique. Gente que ha venido de tierra lejana. De Olancho. De muchas partes. Gracias a todos. Que la gloria de Jehová vaya con cada uno. Y mañana reunión de pastores. Mañana reunión de pastores. Profeta Elías Flores. Así que mi dispuesto. Dios la única respuesta sigue adelante. Que Dios les bendiga a todos. Despedidos en el amor de Cristo. Bendiciones. Bendiciones.